Muy bien, hora de un poco de imperio. Vale, antes de seguir vamos a revisar las misiones. Sobre todo las de aquí. Cada vivienda de cerianos que captures. Luego lo de hacer 6 sectores de energía. Destruir colmenos de pingüinos. Y listo. Y de esto voy a desbloquear el prospector. Y nada más. Vale. ¿Dónde es ahora? Tenemos aquí base nueva. Y está al lado de una vivienda. Así que todo perfecto. Aquí falta comida. Vale. Ponemos aranja. Luego hacemos la defensa básica. Y luego eso. Y creo que voy a limpiar ya esto. Para ir ganando cosmeta. Oh, vale. Creo que voy a explorar ya la isla. Vale. Para dejarlo un poco limpio. Limpio. Especialmente el generador. Vamos a quitarlo. Vale. Este era el pueblo de abajo. Vale. 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 Con un día más. Solo podríamos hacerlo aquí. Pero se tiene todavía muchos equipos para hacer. la hacemos así y de exploradores tengo tres ya vamos a ver vale caigo bien por la reputación o sea que el tiro entiendo que va a hacia ser bueno pero le desagrada que hago cositas encubiertas vale de momento vamos a ver si puedo caerte mejor dos turnos en conclusión vamos a ver vamos a ver vamos a ver Primero el generador que tiene más urgencia, vale, luego de aquí, que le pongo este teo, aquí algo me cundía, y romperme el estandero, vamos a ponerlos ahí, bien, espera, contigo, hay colegueo, pero no te conozco, no te conozco suficiente, quiero decir, no, no voy a quedar así, bueno, ya está guay, esto sería mejorando cosas, siguiente turn, ah, vale, estaba aquí la anomalía, pues igual debería ir ahí rápido, pero bueno, esto está fácil, vale, de momento así, vale, 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 no, vale, Vamos a ir a otra la fienda de la carretera. ¡Suscríbete al canal! Aquí hay cosas de pingüinos, de las que tengo que limpiar. Vale. Pues igual debería ir tirando estas cositas. Y lealtad, lealtad. Vale, que eso todo suena muy bien. Lealtad es lo contrario al traidor, que es lo que es más obvio. Vale. Vale, ya que estamos aquí, igual sí que podría forzar un poco. Un siervo. Un siervo me lo puedo permitir. A ver. Es secundaria. No. Entonces crash. principal oh si voy a salir así igualmente bueno vamos allá me interesa especialmente conseguir lo de infiltrarme en el centro de mando porque con eso puedo saber ya quien es traidor y quien no así que voy a hacerlo así y luego ya sigo con el resto no tengo que seguirá bien conmigo vale al final que nada que tenía en el malus este no puedo hasta más turnos vale lealtad oculto lealtad oculto vale con vosotros dos voy a empezar a hacer cosas porque sois leales uff tengo cuenta me lo veo operaciones primed y listas me quedo muy a las manos estoy pensando que igual debería bajar un poco el volume de la música vale vale No, 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 no. No, no, no. Es un poco feo que me requiera el arma apocalíptica y seguir por toda esta rama. Porque esto de aquí me molaba. Pero bueno, pillaré la rama de arriba y la de abajo. Y listo. Igual debería formar una base aquí para impedir el avance de este tío. Igual sé. ¿El naranja cuál era? Este. ¿Puedo hacer en un mismo turno? No. Vale. Pues... Voy a hacer la base, pero ahí abajo. Aquí. Ese sector no tiene nada especial. Vale. Y entonces... Necesito hacer aquí un colonizador. ¡Happiness event in Colony! Doctorin enacted. Operations primed and ready. ¡Happiness event en colo. ¡Vamos! 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 No me acordaba de esta misión. Bueno, voy a probar. Tiene que haber prospectado. Bueno, voy a probar. Bueno, voy a probar. Bueno, voy a probar. Voy a probar. No tengo energía para este. Bueno, voy a probar. Vale, espera un momento. Se ven aquí un par de cacharros. Voy a detallar uno. Voy a detallar uno. Tengo unas armas muy buenas. Vamos a ver. Voy a vender las armas. ¿Por qué? Espérate. Tengo los cientos de. Bueno, esto debería manejar. Ahí estamos. Bueno, pues... Pues... Dios tú el señor. Ah, claro. Yo tengo ocho de otras partidas. Pues... Pues... Pues, 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 pues. Te puedo poner ya de señor. Vamos a ver. Esto puedo notarlo mucho. Vamos a ver. Si lo meto a la colonia ahora de investigación, ¿qué es esto? Creo que me daría un buen bastante interesante. Vale, esto se viene para aquí. Este señor se va a venir para aquí. Este señor se va a venir para aquí abajo. Este me va a poner acá luego experto. Y vamos a dejarlo así porque aquí hay dos caras. Nivel 8 y estoy en nivel 7. Y este nivel 8 también, sí. Vale. Y entonces tú intenta llegar ahí para prospectar. Si es que puedes, que no lo sé. Vale, ya te puedo dejar aquí. Vale. 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 Bueno. Vale. Bueno, se veía venir. Y ahora que limpie todo eso Puedo pillar esta zona ya Y debería limpiar Esto de aquí abajo para dejarlo listo Esto es que no puedo Ah, porque solo en la colonia principal Bueno Muy bien Y ahora quiero que compartamos visión Y que compartamos inteligencia Eh, que más da Vale En recuperación ¿Quién está dando a este? Se mató solo Vale El otro que tiene buen colegao conmigo es este Ok Y pase firme Perfecto Ya se me viene bien Y este comercio Muy bien Vale Como va a tener el bono De aumentar En la ciencia Voy a meterle a esa conciencia Vale Tú llegas Prospecciones Tú a limpiar eso Y tú llegas aquí Y esperas Vale Este sería Para qué Bueno Tenía puntos Sin asignar Vale Tampón 2 Y el de puntería Ya está Puntería ¿Qué es esto? Oh Curioso 920 No tengo ninguno Con tanto alcanza No Bueno Ha sido un manto Voy fatal de energía Tengo que hacer más sectores de esos Vale Bueno Me estáis dejando saco ¿No? Me estáis dejando saco No me mola Porque necesito eso Para limpiar esto Para limpiar esto Que ahora mismo no puedo Porque no tengo esto Vale Vamos a completar ya La de energía Yo no estoy fatal No estoy fatal Te he hecho Y... Y... Unidades lijaras No y apartas un... Skirt cost Vale Pues... Venga va Vamos a especializarnos en lijaras Vale Vale Como hay genero Kirko Estoy pensando Que voy a llevar a este Aquí A depender de los suyos Así que ya son dos sectores Que limpiar Pero bueno Voy a echarlas con los suyos De ahí arriba Mientras tanto Vale Ahora que Una Vamos a la historia El prospector El prospector No sé por qué No sale El icono De prospectar Pero El prospector Ahí estamos Y tú Cuando acabe eso Haces la colonia Vale Tú sigue esperando Que no tengo energía No sé si puedo Sí Vamos a vender Cosas que no me rinden Vale Tú qué Más 10% O sea que esto debería pegar Un subidón interesante El turco que había A ver si es verdad Eh... Te va ahí Gente Te va ahí Gente Ah Pero tenemos buena milicia Vale Pues... No sé Genera conocimiento Ya que es de lo que va esta colonia Y ya vamos viendo No tengo energía para andar con esas cosas ahora Y esto... Y esto... Esta era buena Esta era muy buena De hecho Te la voy a pillar La autorreparación también Y ya me quedo Fatal Esta es de quemadura además Así que no... Y este ya lo tengo Vale Muy bien Pues con eso Con eso podría hacer varias cosas Los drenados me gustan mucho Yo luego podría pillar esto Venga Venga El de granja Uy como estoy volviendo a gasto ya Me estoy volviendo a gasto ya Cuanta potencia tiene Pues no voy muy sobrado la verdad Esta es... Categoría 2 Categoría 2 Sobre que te voy a pillar Esto En lugar de esa Y en vez de esta Una bomba dreva Y tendría que tener esto Pero no tengo que crear un Vamos a vender esto No tengo casi mods para ello Y poco a poco Lo que sí voy a hacer Es... ¿Dónde está? No aparece aquí Ah, es esto Sí O sea que es esto de aquí Vale Tengo que ir fijándolo ahí Muy bien Es más Vamos a limpiar primero a esta Y después de eso Exploramos un poco el rastro Que va a ser básicamente a limpiar esta parte de aquí Y ya volvemos a la base Vale, eso está guay Esto de aquí también está guay Sobre todo si es gratis Pero nada Primero ahí Prospecto Y aquí que ya tenemos esto Fundamos colonia Tú limpias esto Correcto Y vamos a ir después a limpiar ese peligro Tú sigues en ruta A tu colonia Y teníamos que hacer la pelota A este Un turno falta todavía Vale Espero Sin problema Me están limpiando las Colonias De pingüinos Y como no reparezcan más Me lo van a acabar riendo Hostito Ya No pasa nada Production ready Bueno Bueno Es mal que no pues se nos da Bensas básicas Es más cerca Eso no me lo esperaba Ya empiezan las liadas Colony established Aquí que tenemos Pues como las damas Que no tengo casi nada de comida Vamos a hacer así Sin más Vale Tú A limpiar esto Para lo cual tendré que vender algún arma Vamos a hacer esto Dos oías en ruta Espero que no te peguen por el camino Y tú has prospectado ahí ya Así que a ver Ya que De hecho Vas a ir primero Ahí a coger eso Vale Es una pena que no pueda A lo mejor Cambiar esto A otra raza Me refiero a la raza De este Pero no lo tengo Vale Señor de la colonia Más once Pues pensé que me daría más Pensé que me daría más La verdad De octavo En puntuación Siempre igual Se me olvidó Hacer la pelota Al otro Se me olvidaba A ver Tú Vas a olvidar Todas A ver si cual Perfecto Vale Pues ahora Vamos a Compartir visión Y compartir inteligencia Vale Y con eso ya tengo Dos aliados Que viene bien Porque hay muchísimos jugadores En esta mapa Este es comerciante Leal Y el otro es Comerciante leal Perfecto Vale Y por Estar tranquilos Podría intentar Meter un pack de narro Si amas Esto De momento Me queda Este Pero este Tiene una guerra Este tiene una guerra Pero por eso mismo Tiene ya Menos 50 Me llevaría un poco Peor como este Pero me llevaría bastante Mejor como este Ah Tan poco me deja Entonces no voy a invertir En ti Vaya que no No tengo energía Para hacer estas cosas Así que vamos a seguir Así Y eso es terrible Porque Este es el que tenía Especializado En Operaciones encubiertas Objetivo Completed Vale Esto es muy bueno Esto es muy muy bueno Una pena que sea Para hacer astiales Ah pues bueno Es para cualquiera Pues este es muy bueno Y está al lado de este Relativamente Vale Es un rato de agencia Claramente Sigue en ruta Oye Hay un tal part Lleva a El naranja Que es uno de mis aliados ¿Por qué no estamos A tope? Se pone la relación Con Dali Ardeli ¿Por qué con él Te llevas mal o qué? Vale No me preocupa Si lo hacemos bien Toda esta mitad del mundo Debería ser nuestra Y luego el resto Debería ir Sobre ruedas Voy a limpiar primero Lo que no creo Pasándolo bien Ah es que es Va a ser autónomo O sea Tienen el sector Simplemente porque sé Sin más Vale Tú donde ibas A ningún lado Porque estabas limpiando Eso Vale Pues vamos a volver aquí De hecho esta es la direcente También Es que tenemos que limpiar Este Tenemos que limpiar Ese A ver Nos reunimos Aquí abajo Un turno no llega Espero Podéis llegar aquí 1.70 Y 1.000 Vale Espero Hay un turno Tú No has crecido más Así que Hasta los jardines Botánicos De momento Tú si has crecido A ver Que te podemos matar Primero 4 de 5 O sea Que lo siguiente Tiene que ser Un sector Residencial Por aquí Ya voy a crecer Por aquí abajo Ya voy a crecer Lo propio se haría Tirar por aquí arriba Cepillo Residencial Residencial Esto queda 206 Vale No es importante Para la capital Pues Voy a andar a pillar Estos dos Y luego Uno de estos Supongo Tengo que ver bien Que hay aquí Porque si no Igual me cunde más A esta Y luego Debería ir pensando En montar Por aquí arriba Uy Un cacharro de juramentados Que interesante No me había fijado ¿Hay alguno más por ahí? Sí, mira Aquí hay otro Claro Es que podría desarrollarme Mucho más rápido Si aprovechas un poco Más Los edificios Neutrales Un poco Bastante Más Entonces Tú realmente Puedes venir aquí Hacerles la pelota Felicidad nueva Pisi pisi Vale Y ahora ya que estamos Con esa estrategia Estoy pensando Que vamos a repetirla Por aquí abajo Vale Nada por aquí Nada por aquí Me sigue poniendo 8 7 Bueno Eso está bien Igual esta batalla O sea esta batalla Esta partida La podría ganar también Con Empire Task Completed La operación de unificación planetaria Lo que pasa es que es una cosa Que me da terrible pereza Pero bueno Porque luego al final Teralien Teralien Y son muchos aliar Pero es muy temprano Para pensar En nada de eso Esto no recargaba No No recarga No Pero ¿Por qué estás yendo por ahí? Si yo te marque claramente Bueno Como estás haciendo lo que te da la gana Me entra aquí La prospección ahí Y luego Vente aquí abajo Este que sigue sin llegar Este que sigue sin llegar También Pero ya queda al lado Así que lo voy a colocar Y La mirada absorbante Nada Siendo francotirados Yo creo que voy a aprovechar más Esto y es más barato Venga Y este que le puedo matar Y a este que le puedo matar Vale. Buena prospección. Este que ya tiene eso. Enciende ese edificio, esto habrá que hacer. Venga, que llegas. Y tú estabas limpiando esto. Vale, realmente vas a limpiar lo que requiera la guerra. Y el resto que se gestione más adelante. Que no hay presa. Uy, energía. Grand Profit. Vale, ahí está. Pueblo de Joramentados. Ahí te quería ver yo. Vale, aquí alrededor hay un montón de cosas interesantes. Pero vamos a empezar... Uy, vamos a empezar por lo primero. Si vamos a pillar comida aquí arriba. Y... Seguramente energía aquí. Y a lo mejor también aquí. Uy, hay comida aquí también. Vale. Dos de comida. Dos de energía. Ya. Está bastante límite así. Voy a meterle el de... Ingeniería. Y vamos así. Y... Siete de ocho. Eso no sube más. Vale. Ahora... Tengo a quien tirarle a esto así de forma guay. Sí. Va bastante antes además. Vamos a empezar por este. Uy. Hace cosas nazis. Vale. Me gusta cómo va esto. No me gusta que no haya limpido casi nada de colores de pingüinos. Pero de lo demás vamos bastante bien. OPERATIONS PRIMED AND READY. Yo diría que el economista. Más diez de su recurso. Es muy bueno. Aunque esta... También es interesante. Pero bueno, me da más beneficio un poco más adelante. No tanto ahora. Y si no, el operador también era interesante. Uff. Son tantas tan interesantes. Pero voy a empezar por el economista. Que estoy muy capado. Va. Intento llegar por aquí. Que tiene que ser más rápido. Vale. 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 Ya estás. Vale. Mira y pico. Va pintando bien la cosa. A ver si conseguimos limpiar esto. Y el señor prospector. Pues... Tiene más sitios que prospectar. No se si me convence que vaya tanto por agua. Pero bueno, parece que no hay peligros por ahí. Revisión rápida. No. No hay. Bien. Y tú vas a ver si puedes limpiar esto. Y... No rinde. Pero... Son débiles eléctrico, ¿verdad? Hum... Vamos a probar. Ah, salió bien. Vale. Hemos limpiado esto. Esto lo hacíamos que llamaba, aquí arriba. Y ahí arriba podría ir después a limpiar todo esto. Me gusta. Pues vamos a ir ahí. Mejorar comandante Extensión modular, por favor Uy, aunque Este es muy bueno Luego este Debería ir haciendo Debería ir haciendo Unidades que lo defiendan Entre ellas son espejismo El líder que tiene Sí, voy a hacer un espejismo Para acompañar al líder Este que le de carga La guerra al otro Predecible, he de decir Y gano el 18 por turno Aún voy a tardar en llegar ahí Sí, voy a ir tirando O sea, cargando eso Esto es Ah, no, es una vivienda Me estaba flipando Pero si está eso ahí Puedo ir mandándolo hacia aquí abajo Y si a eso lo meto con el líder Y lo que aguanta Voy a esperar Vale, creo que lo voy a dejar aquí Y empiezo el siguiente vídeo Desde el turno 40 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!